Como siempre, la argentinesa. ¿Estás, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nacho? Buen día, gusto saludarte. Te estaba aburriendo hablando de un tema que a mí me apasiona, pero bueno. Usted tiene otro calentamiento que es distinto, que es el tema tributario. La última vez que hablamos a hoy, que te di la novedad de Australia, todo lo que pasó, ganancias, el IVA, más anuncios, y ahora ganancias puede fracasar por las ideas que tiene el Senado, pero ¿cómo ordenás este tablero vos con tus clientes, a la gente que asesorás, las charlas que das? ¿Cómo haces? Mirá, te soy muy franco. Hoy sábado de las ocho y cuarto estoy acá en el estudio trabajando y reflexionando y analizando las normas, porque tengo que dar un par de conferencias la semana que viene, me llaman de los medios. Realmente es muy intenso, realmente estamos viendo una coyuntura muy compleja, porque yo diría que hay una simetría entre la necesidad del oficialismo y tengo que demostrar de acá al 22 de octubre medidas y cambios que fallan a favorecer a todos los que estamos padeciendo la coyuntura económica, pero esa simetría viene de la mano de cuáles serán las consecuencias ulteriores de estas decisiones, porque las decisiones que se están adoptando, las medidas que se han publicado en las últimas semanas no están en un contexto de un plan pendiente a direccionar algún cambio económico que pueda modificar la coyuntura, sino que pareciera ser que son decisiones pendientes a ganar el plácido de los votantes el 22 de octubre, como decía, y después veremos cuáles son las consecuencias futuras. Hola, Marcelo, se le vende a la gente que sirva de un spot. Bueno, tanta gente no pagará ganancias, pero eso ni siquiera es ley, ni siquiera está promulgado, y ya lo anuncian. Mirá, en rigor de verdad, hay que analizar un poquito con detalle el tema. Vía decreto de necesidad de urgencia, si vos querés, decreto de poder ejecutivo, se tomó la decisión de exigir del pago del impuesto a las ganancias a todos aquellos contribuyentes que tengan hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy estamos en 1.770.000, pero como esto tiene vigencia el 1 de octubre, serán alrededor de 2 millones. Es decir, lo que sí estamos seguros es que en el último trimestre del año que tenga una remuneración bruta de hasta 2 millones de pesos, no va a pagar impuestos a las ganancias. Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados esta semana es una media sanción en igual sentido, pero con vigencia 1 de enero de 2024. Es decir, lo que aprueba el Congreso es lo que va a suceder en el futuro. No se plantea en valores absolutos, sino que siempre se tiene el parámetro de los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Esto tiene media sanción. Esto seguramente será tratado la semana que viene por la Cámara de Senadores. Entonces ahí el tema está abierto, entiendo yo, porque como esto restringe mucho la posibilidad de que las provincias reciban estos recursos que son coparticipables y el alto costo fiscal que esto va a tener, más o menos un punto de PBI, tal vez pueda inducir al Senado a reflexionar sobre el tema o a, bueno, poder dar un paro en la rueda para que esto no se apruebe. La verdad que no tengo muy en claro cómo será el tema de las mayorías en aquel momento. El oficialismo dice que lo va a poder aprobar sin ningún problema. También ayer, más allá de lo que estamos conversando, salió en el boletín oficial, ahí escondido, una resolución del Ministerio de Economía que insta a la Administración Federal de Ingresos Públicos a incorporar al sistema tributario una serie de medidas que también favorecen a bastos sectores. Por ejemplo, se anuncia un plan de facilidades de pago de hasta 120 cuotas por deudas vencidas contra la FIP al 31 de agosto del corriente año, es decir, hace poquitos días, se pueden regularizar todas esas deudas. Se pueden regularizar hasta el 31 de diciembre de este año. Todavía no tengo la red de la chica porque, como decía, esto lo va a sacar la FIP. Adicionalmente, se suspenden los juicios del ejército fiscal y la aplicación de medidas cautelares. Esto significa en castellano que vos tenés una deuda contra la FIP. Quedate tranquilo porque hasta el 31 de diciembre nadie te va a molestar, nadie te va a hacer un juicio, con lo cual no vas a tener ningún padecimiento. Los monotributistas, no va a haber exclusiones de aquellos monotributistas que por alguna razón superen los parámetros. Se va a dar un plan de facilidad de pago para el pago o el diferimiento, como he dicho, del pago de la cuota de autónomos para los autónomos. Es decir, una serie de medidas tendientes a también beneficiar no tan solo a empleados en relación de dependencia, sino, bueno, a monotributistas. Y adicionalmente, un tema importante, que alguna vez lo hemos conversado, finalmente la FIP va a dosificar el impacto de las retenciones para los profesionales y los autónomos, que es una resolución que hace que a un profesional le pagan una factura por más de 90.000 pesos y automáticamente le están reteniendo un porcentaje sideral superior al 25%. Pero también se va a modificar. Es decir, son medidas importantes. Todos aquellos beneficiarios de estas venidas van a estar muy felices, contentos por el hecho de que van a haber reproducido su carga fiscal. Pero esto tiene un impresionante costo fiscal para el Estado, que lamentablemente sigue siendo financiado con emisión monetaria. Y vos y yo sabemos qué pasa cuando vos financiás gastos del Estado, déficit del Estado con emisión monetaria. De hecho, en un reportaje que escuché ayer, que le hizo un reconocido periodista al ministro candidato, él reconoció que la inflación de este año va a ser de tres dígitos, y yo tengo un informe de la IPCRA que da cuenta que seguramente estará muy cercana al 200% de la inflación. Esto realmente es muy riesgoso porque nos lleva de la mano directamente a la iceberg, directamente a una hipótesis hiperinflacionaria, ¿no es cierto? Marcelo, yo siempre te escucho con mucha atención, y agradezco tu gentileza renovada con nosotros, porque lo que dije es simple, pero yo, mientras te escucho, miro una foto en uno de los diarios, porque ya empieza la querida Fragata Libertad, que tanto conocemos, tanto queremos, yo encima fui naval, hice la colima en la marina, la quiero doblemente, además por el viejo y demás, pero ya pidieron embargo, o sea, es monumental el despelote que tenemos, y encima ahora ya tenemos este pedido de Bufo, que ya piden que embarguen cautelarmente porque dijo, Argentina no va a dar par, o sea, es antes de que quede firme porque va a apelar, los tipos dicen, miren que no va a dar par a Argentina, empiecen a embargarlos. Mirá, yo no iría a estos fondos que tienen deuda local y que, digamos, van a instrumentar mecanismos para cobrarnos. A mí me preocupa más, o también me preocupa, la deuda por importaciones que tienen los importadores argentinos, que la han destinado a producir bienes para vender en el mercado interno, para volver a exportar, estamos hablando de 40.000 millones de dólares, que se ha diferido el pago, las empresas tienen la deuda completamente... Claro, son los que importan y pagan a 180, ¿no, Marcelo? Así es. Exactamente, y llega el día 180 y el Banco Central no tiene esa plata. Entonces, más allá de estos fondos que saben que no van a cobrar y que van a tener que refinanciar, ¿qué le dice un productor argentino que con mucho esfuerzo ha logrado ganar la confianza de un exportador del exterior y que trae la mercadería, la manufactura y la vende acá? Bueno, ¿cómo va a ser para pagar? Y ponele que tenga la plata en pesos, y esa plata, ¿cómo hace? Para que se mantenga en dólares, para que el día de mañana... ¿Entendés? Porque el Banco Central tampoco va a tener la plata. Es decir, la consultora es muy consiclada. Pero esto es lo que te dicen ellos, que pongan las dolas que tienen, porque ellos creen que la gente malamente tiene toda esa bola de dólares y no la pone. Que paguen con sus dolas, le dicen a los que producen, ¿no? A los que levantan la persiana, a los que tienen la vaquita, a los que sacan los pescaditos, a todos. Bueno, a ver, el tema topinado, viste, yo no te puedo decir que el empresario argentino no tiene los dólares, probablemente tenga los dólares. El problema es que si entrega esos dólares el día de mañana... ¿Visto, Catala? Claro, ¿entendés? Entonces, debiéramos, una vez más, hacer una reunión de los empresarios, los profesionales del Estado y, bueno, suscribir un acuerdo de acá a 5 años, 6 años, 10 años y tirar todos para el mismo lado. Pero acá, evidentemente, cada uno tira para su lado, es decir, agua para su molino y, realmente, el descalabro que tiene hoy la economía es muy preocupante para todos. Sí, están despedazando a la Argentina, están despedazando a la Argentina. Marcelo, tiraste algo al pasar, después ya te despido. Tiraste 200%, esta semana he charlado con un amigo que tuvo que alquilar una vivienda familiar, tiene una nena, va a esperar, llega otra. En capital, un alquiler 550 y en un par de meses está pagando 700 lucas con inflación. ¿Cómo hace la gente, los jubilados, las familias, tipo? Y a nadie le importa eso, Marcelo, me impacta mucho eso. Lo que pasa es que cuando vos tomás medidas como las que se están tomando, que, digamos, sin hacer ninguna evaluación macroeconómica, te enfrentás con estas cuestiones. Voy a imaginarte, por ejemplo, un individuo que, por dato, una idea, tiene un sueldo, ponele, de 2 millones de pesos. Sí. Y hasta el mes pasado pagaba impuesto a las ganancias en el orden de, ponele, 350 mil pesos. En octubre estamos en presencia de un grupo de personas, más o menos 80 mil contribuyentes, que son los más felices del mundo, porque esos 350 mil pesos no se los van a retener, sino que se los van a dar, se los van a poner en el recibo de sueldo. Ahora, si vos tenés un incremento de tu sueldo de 300, 350 mil pesos, ¿qué vas a hacer con esa plaza? ¿La ponés en un plazo fijo en pesos? ¿La ponés en una cajita? ¿O salís corriendo a gastarla? ¿O compras algún activo que te resguara? ¿Vas a comprar dólares, ponele? ¿Autos o motos, como dijo el candidato ministro? Bueno, claro, te comprarás un autito o algo. Bueno, el problema es que seguramente el autito no te lo vas a comprar, vas a ir a comprar dólares o vas a ir a comprar bienes. Y tenemos hoy una restricción de oferta importante, porque las empresas, digamos, no sé si aliviamente van a vender esto para después no poder recuperarlo. Con lo cual eso tiene un impacto inflacionario, o tiene un impacto inflacionario o tiene un impacto en la suba del dólar. Entonces, los efectos macroeconómicos de estas medidas no se contestan. Y vos decías, la persona que tiene que pagar alquiler. Estas decisiones que se toman son muy inequitativas y realmente no abonan la equidad que debe tener un sistema tributario. Porque una persona que tiene un sueldo de 100.000 pesos paga cero de impuesto a las ganancias, y una persona que tiene un sueldo de 2 millones de pesos paga cero, no es muy lógico. No es muy lógico. No es muy equitativo, más allá de lo que me están escuchando. Ganan 2 millones de pesos y van a decir, bueno, yo estoy feliz porque esto me beneficia. Ahora, lo que también es concreto, que quien gana 100.000 pesos consume los 100.000 pesos en comer, en vestirse, es decir, consume 100%. Con lo cual paga todo el impacto de su remuneración, paga impuestos indirectos, IVA, ingresos brutos, internos y demás. En cambio, el ganador de 2 millones de pesos es probable que una parte lo ahorre. Con lo cual, ahí también tenés una situación muy inequitativa, porque los impuestos al consumo los pagan todos, los pagamos todos en igual sentido. Entonces, ciertos aspectos colaterales que tienen estas medidas no son evaluados. Marcelo, yo te agradezco mucho. Y lo que sigo tanto tiempo, que lo voy a intentar vaciar sin la explosión, yo no sé, porque para mí la cosa se ha estallado. Lo sostiene que la CGT va a ser falso al Congreso, pero no hace ninguna manifestación, porque con mucho menos que esto, había unos desplotes en la calle, lo dijo más de 10 semanas en el Congreso, y ahora está todo. Pero para mí la cosa se ha estallado. Yo no hay un día en que remarquen precios, que no haya un producto, que desaparezcan productos, que la industria tiene la bronca, que el comercio tiene la bronca. No hay un día, los jubilados. O sea, el tema del estallido, como para mí se ocurrió, ha sido silente, pero se ocurrió, me parece. Y lo vemos día a día, semana a semana, cuando vamos al supermercado, o cuando vamos a compartir un plato de comida en un almuerzo, una cena, donde, digamos, no es que, vamos a decir, va a venir una hiperinflación. Ya estamos hoy en una situación inflacionaria sostenida. Es un incremento constante y sostenido de los precios de toda la economía. Eso se llama la inflación, y se llama, estamos en las puertas, en el preámbulo de lo que puede llegar a ser una hiperinflación. Marcelo, buen fin de semana, así que vas a trabajar un montón, por todas las circulares, todo lo que debes tener. Para los clientes, un fuerte abrazo. Gracias por tu gentileza y que puedas descansar en algún momento el fin de semana. Y gracias, eh. Nacho, un abrazo grande. Que tengan lindo fin de semana. Nos vemos. Igualmente. Marcelo Rodríguez, titular de la consultora que se ha dado su nombre, con enorme prestigio, con una cantidad enorme de clientes que confían en Marcelo y en su equipo de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!